La Policía de Turismo realiza campañas de prevención en los centros comerciales de Tuluá sobre seguridad en Navidad. Ponga mucho cuidado. La campaña de la Policía se desplaza a los centros comerciales para estar más cerca de la comunidad. Dando recomendaciones en cuanto al tema del uso de la pólvora, que está prohibido el tema del uso de la pólvora aquí en el departamento del Valle del Cauca por decreto departamental y por decreto municipal, dando tips de seguridad en cuanto al consumo de bebidas embriagantes, al tema de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Entonces estamos realizando campañas en los centros comerciales de la ciudad de Tuluá y se van a desarrollar durante toda la temporada alta de diciembre y vacaciones de enero del próximo año. La acogida de la comunidad frente a esta campaña ha sido positiva. La gente siempre agradece el acercamiento por parte de la institución a través de estas campañas. Precisamente nuestro eslogan para el mes de diciembre, Navidad y vacaciones seguras, más cerca al ciudadano. Eso es lo que ha querido la Policía Nacional, el director general de la Policía, pues mediante directivas institucionales busca que la policía sea cada día más cercana al ciudadano. Y la gente pues agradece ese acercamiento, dando ese beneplácito sobre todas estas actividades. Las actividades se ascenderán durante todo el mes de diciembre. Sí, tenemos una programación de todos los sábados en los centros comerciales de la ciudad de Tuluá. Iniciamos en el centro comercial de La Herradura y lo vamos a hacer dentro de los centros comerciales, llevando la oferta institucional. En el tema de turismo, pues hacer la oferta turística del departamento y dar esas recomendaciones en tema de pólvora. Recordar pues de que el Código Nacional de Policía establece unas sanciones para aquellas personas que usen, comercialicen, depositen, en fin, manipulen artefactos pirotécnicos. Entonces, invitar a los ciudadanos para que se abstengan de utilizar estos elementos porque buscamos que en diciembre tengamos cero quemados en nuestra ciudad. Esta campaña busca controlar y prevenir situaciones que lamentar en esta época decembrina. Gracias.